Hola que tal amigos de youtube soy Roberto 11 y aquí se juntan con ustedes con este nuevo video Estamos otros aquí en esta sección de curiosidades que se llama lo que no sabías Y pues en esta sección estamos tratando de aprender juntos en la de ir diciendo unas cuantas curiosidades Así de que se quedan así de wow eso no lo sabía y pues lo compartan con sus amigos para que pues sepan Que ustedes digan ah si soy bien conocedor y ellos no saben y yo si soy un master y ellos no son masters Para esto son estos videos para que tu sepas bastante Y bueno déjame decirte antes de que nada pues para participar en estas secciones simple y sencillamente Tienes que poner tu aporte ahí en los comentarios o sea puede ser 1, 2, 3, 4 los que tu quieras Obviamente que si se repite uno de esos pondré el primero así que digamos si tu pones uno pero se repite Pues tendré que poner el primero entonces para ir dejando estas cosas en claro Bueno el primer aporte es por un suscriptor que se llama vfrutlook o algo así Ahí va a estar en la imagen Dice que el semen ha circulado hasta una velocidad de 75 km por hora Me quedo así de what a hell o sea la verdad si va rápido O sea ya quiero percorrer a alguien a esa velocidad O sea que es así de pum rápido No me quiero imaginar quien fue el que hizo esta investigación o sea me da igual Pero de todos modos pues es un dato curioso o sea la verdad A menos de que tu sepas pues ponlo en los comentarios que tu ya sabías eso Cualquier dato que tu sepas pues ahí ya sabes ponlo a eso yo no lo sabía Pero se aprecia mucho un like y eso es un buen dato curioso eso yo la verdad no lo sabía Bueno el segundo dato curioso y bueno los demás son por mi ya que pues no recibí muchos Muchos comentarios muchos aportes pero no importa estos estos videos son para que tu los veas Y llegas ahí te animes a poner tu aporte y bueno El segundo aporte dice que el primer año de un perro equivale a 21 años humanos Y que cada año canino posterior al primero equivale a 4 años humanos O sea te quedas que onda o sea que un perro en su primer año de vida es avanzar 21 años Imagínate que si fuera en la humanidad o sea O sea ya ni o sea digamos que pasaría un año en la tierra Pero en tu vida ya tendrías 21 años o sea ya estarías conduciendo ahorita ya trabajarías Digamos que cada 3 meses ya avanzarías de salón digamos aprenderías una cosa por 3 Que no estaría mal pero de todos modos avanzar 21 años y luego que cada año sean 4 años así de No o sea la verdad si se me hacen como que muy pesados El tercer dato curioso dice que la orina de gato brilla bajo la luz ultravioleta Que onda que onda con los gatos que que comen o sea bueno que toman o que onda O sea debe ser por cachao no o sea no 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 me explico por qué brilla O sea imagínate que si fuera nuestra orina o sea estaría como esas lucecitas que agitas y ya empiezan a prender Más bien que le truenas y ya empiezas a prender o sea imagínate Pero bueno el cuarto dato curioso dice que la silla eléctrica fue inventada por un dentista Que onda con ese dentista esta Era un dentista sadico eso si estoy casi segurísimo que era Por eso le tengo miedo a los dentistas no no es cierto pero Pero de todos modos pues no le tengo mucha confianza porque Pues en una de esas pues me llega a poner en la silla eléctrica no no es cierto ya Pero si que onda con ese dentista A lo mejor el quería ser ahí de los policías o los que andan ahí ejecutando Pero bueno el quinto dato curioso dice que una persona típica tiene más de 1460 sueños al año A mí en lo personal yo casi no sueño bueno si sueño no me acuerdo Entonces digamos que en ese entonces me voy soñando y que cuando despierto Pues me acuerdo el final pero nunca me acuerdo cómo comencé o algo así Que es así como de que no lo voy guardando digamos el sueño O sea digamos que si lo sueño digamos una o dos veces cada semana o cada tres días Digamos que una vez sueño y otra otro día no Pero no me acuerdo o sea yo ese es mi problema no sé ustedes ahí en los comentarios ya saben Y bueno el sexto dato curioso el sexto dato curioso dice que más de mil aves mueren anualmente Por estrellarse contra las ventanas Eso es eso es la culpa de los que fabrican las ventanas O sea yo a veces me pego contra la puerta de los de los oxos que no los no es cierto Pero este si que onda con eso de que un ave no bueno es obvio que el cristal está para que pueda salver a través Pero se confunden eso es un detalle eso es un problema Pero pues ni modo pobre sabes ahí les les tocó les tocó Y bueno el séptimo dato curioso dice que el corazón humano típico late más de cien mil veces en un día O sea eso yo ni en cuenta o sea tú puedes estar así ay si la 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 Pero que en un día lata o sea no que o sea imagínate Imagínate cuando estás así preocupado tienes miedo o estás corriendo así que en deportes o algo así A lo mejor hasta late más veces pero bueno El octavo dato curioso dice que más gente utiliza cepillos de dientes azules que de color rojo Eso sin ni idea a lo mejor fue del censo o algo así no no es cierto Pero de hecho yo tengo un cepillo azul No sé a qué se debe si es el clásico o el primero que salió ya todos o a lo mejor es el más barato Pero yo tengo un cepillo azul no sé ustedes de qué color lo tengan ahí en los comentarios si quieren Si no pues de todos modos hagan no no es cierto Y bueno el noveno dato curioso dice que los delfines duermen con un ojo abierto Qué onda o sea y luego en el mar o sea no le escalará bueno no es cierto eso ya es otra cosa Pero si eso está extraño no entiendo a qué se deberá pero bueno Y el último dato curioso y décimo dice que Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica Porque tenía miedo a la oscuridad eso sí lo sabía bueno más o menos Si sabía que le tenía algo así como de miedo algo así eso me lo habían dicho en las clases Que decía que lo había hecho por algo así no sé si no me acuerdo si era porque la maestra me había dicho Que era una leyenda o algo así porque eso me lo dijeron como en primero de secundaria Y estoy en tercero pero no me acuerdo muy bien a qué a qué se debe pero pues ya ya lo volvemos a recordar No fue en segunda secundaria que fue en física eso me lo dijeron ahí Y bueno pues ya sabemos 10 datos curiosos que pues eso nos pueden ayudar para salvarlo no la vida Ya que tal si nos preguntan 10 y ya tienes ahí 10 y bueno esto ha sido todo gracias hasta la próxima Denle like suscríbanse pasen el video si les gustó este ya saben no les cuesta nada un like Y ahí abajo están las redes sociales por si quieren pasarse a la página de facebook y darle un like Que la verdad si se lo merece y este video también y pues suscríbanse para hacer el reto de la canela Ya que pues ya estamos tratando de conseguir los 1000 subs para poder hacer lo que es el reto de la canela Y mostrar mi cara que pues eso es lo digamos que lo más importante y lo segundo más importante es el reto de la canela Pero bueno esto ha sido todo gracias hasta la próxima adiós